Asciende a 847 la cifra de fallecidos por el paso del ciclón Idai en Mozambique, Zimbabue y Malawi. Naciones Unidas ha emitido un informe con los nuevos datos oficiales recogidos por la organización junto a los tres países afectados. El número de víctimas mortales a causa del paso del ciclón Idai por Mozambique, Zimbabue y Malawi es de 847, según datos oficiales proporcionados por los tres países afectados junto a Naciones Unidas. Miles de personas necesitan agua, comida y refugio debido a los estragos causados por la tormenta. Solo en Mozambique han muerto 602 personas y otras 1.600 han resultado heridas. Por ello, Naciones Unidas hizo el viernes un llamamiento a recaudar otros casi 60 millones de dólares para ayudar en la respuesta humanitaria dada en Zimbabue tras el paso del ciclón. Idai golpeó el país el pasado 14 de marzo, cerca de la ciudad portuaria de Beira, donde descargó fuertes lluvias. Los dos principales ríos del país, el Buzi y el Pungue, se desbordaron, lo que provocó la inundación de localidades enteras. Se estima que son unas 239.000 las viviendas dañadas o destruidas y los daños causados a los cultivos se extienden a unas 715.300 hectáreas. Las autoridades han indicado que hasta el momento se han detectado 2.424 casos de cólera, de los cuales cinco han tenido un desenlace mortal. La ONU estima que hay uno con 85 millones de afectados. En Zimbabue, por otra parte, el balance de muertos se encuentra entre 185 y 259, según el gobierno y datos de la ONU respectivamente. El ciclón que llegó al país el 16 de marzo golpeó principalmente varias zonas del este y dejó unos 200 heridos y más de 16.000 desplazados, dejando unos 250.000 afectados. En Malawi, las autoridades estiman que al menos 60 personas han muerto y otras 672 han resultado heridas a causa del ciclón. Debido a las precipitaciones, 19.328 personas se han desplazado y 868.895 han resultado afectadas por el paso del ciclón.